Si no, Marquera, si nos conoce esto. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor López-Gatell. Me da mucho gusto el día de hoy tener la oportunidad de platicarles un poco de cuál es el papel que jugó el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y dentro del sector salud también el Instituto Nacional de Salud Pública y otros institutos en la configuración de esta nueva materia, esta asignatura de vida saludable es una asignatura que es única y que yo considero que sí va a marcar un hito en la historia de México. Los antecedentes que tenemos, y esto lo sabemos desde hace muchos años porque hemos estado muy preocupados con la educación que proteja a los niños de las enfermedades crónicas, es que no había una atención suficiente a la salud y a los estilos de vida y de forma unificada en una materia en la escuela mexicana. En muchos otros países sí existe una materia de salud o un equivalente que les permite generar competencias alrededor de los estilos de vida saludables. Otro asunto importante es que, como ustedes saben, los problemas de salud relacionados con la mala nutrición han estado en crecimiento e incluso en emergencia epidemiológica. Entonces, pues es muy importante tener desde la perspectiva de la educación una respuesta que permita además generar mucho más posibilidades de prevención y control de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Para ello se conformó un grupo de expertos, pues de más de ocho instituciones, más de veinte colegas que han trabajado muchos componentes del entorno alimentario, de la salud, de diversas áreas de la salud del escolar y que estuvieron revisando de forma sistemática intervenciones en escuelas prácticamente en todos los países. Se revisaron más de doscientos documentos de lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y también se hizo una revisión de cuáles son los mejores materiales que se tienen disponibles y que se han generado aquí por instituciones para poder orientar mejor respecto a salud a los escolares. Y se encontraron tres temas muy importantes que como podrían anticipar son actividad física, higiene y limpieza y alimentación. Son tres temas fundamentales donde hay mucho trabajo que hacer. La siguiente, por favor. Una de las cosas que estamos también asegurándonos de que se contenga en este programa es una forma más efectiva de comunicar los problemas. Por ejemplo, antes se hablaba de alimentación correcta, de cuál sería el plato del buen comer, pero no se habla de cuál es la función, no se habla de alimentación saludable y sostenible, no se tiene esta perspectiva no sólo del bienestar individual, sino también del bienestar planetario. El objetivo ahora de vida saludable en alimentación es pensar en el bienestar de generaciones presentes y futuras y que esa óptica sea la que sea un eje para todo este tema a lo largo del ciclo escolar. Y también para comer mal. Comer mal era un concepto abstracto en la escuela y ahora ya van a haber herramientas que van a permitir a los estudiantes entender de una manera mucho más precisa e identificar qué alimentos no es deseable que se consuman porque son altos en ingredientes críticos que hacen daño a la salud. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los ejemplos de herramientas que se van a utilizar en la asignatura de vida saludable. Entonces se van a usar los sellos de advertencia, que son sellos que sirven mucho para la orientación alimentaria, que los escolares van a aprender a utilizar y van a aprender las razones que están detrás de estos sellos. También conocer mucho de cuál es la dieta tradicional mesoamericana, la dieta de la milpa, cuáles son los elementos que tiene y por qué es sostenible, sustentable, asequible y privilegiarla sobre otros tipos de formas de obtener los alimentos, los nutrientes en la dieta. Y finalmente la jarra del bien beber para entender la hidratación, la importancia de una buena hidratación, sobre todo con agua, en un país donde hay 40 mil muertes por el consumo de bebidas azucaradas cada año, es fundamental. La siguiente, por favor. En el área de actividad física hay tres componentes. Antes se privilegiaba únicamente la actividad deportiva organizada al interior de las escuelas y con muchas limitaciones de infraestructura y de tiempo asignado. Ahora se ve más a la actividad física como esa oportunidad de tenerla en todos los espacios y en todos los momentos de la vida, como debe ser y como es en los países que no tienen tanto estos problemas. Caminar, evitar transporte motorizados, utilizar transporte activo, hacer pausas activas, etcétera. También disminuir el tiempo sedentario. Estamos en una epidemia de sedentarismo. Los niños mexicanos tienen más horas sedentarias que niños de otros países. Esto tiene mucho que ver con el uso de pantallas y desde luego tiene que ver con la epidemia. Y finalmente aumentar las horas de sueño, que también estas tecnologías hacen que vayan reduciendo y tiene efectos sobre la salud de los niños. La siguiente, por favor. Y finalmente la parte de higiene y limpieza que es muy importante y que tiene elementos pues como la salud oral, que también tenemos una epidemia de caries y de enfermedades dentales por el alto consumo de bebidas azucaradas y otros tipos de higiene que nos protegen, por ejemplo, de infecciones como el COVID lavado de manos, etcétera. Pero también la limpieza en la escuela, la limpieza del entorno y la importancia del cuidado del ambiente que son fundamentales para esa salud planetaria que se está buscando y que también va a ser un énfasis a lo largo de toda la materia. La siguiente, por favor. Entonces, para esto una de las cosas que se ha hecho es generar un diplomado muy detallado a los docentes para vida saludable. Ese diplomado se va a impartir a nivel nacional y tiene algunos de los mejores elementos y expertos revisando los contenidos que se le van a dar a los maestros y también se ha hecho una selección y actualización de materiales que son libros y materiales en medios digitales de muy alto nivel y además actualizados para que tengan lo mejor que la ciencia le puede dar a los niños como herramientas para tener las competencias adecuadas en su vida. La siguiente, por favor. Y yo con esto concluyo. Quiero decirles que es la primera vez que de forma unificada en México se tienen los elementos de salud, higiene, limpieza, alimentación, actividad física y medio ambiente en una asignatura. Y eso es algo muy importante. Si bien toda la malla curricular tiene otros elementos de salud, ahora ya hay una materia unificada que va a permitir hacer esto de manera muy efectiva, comunicarlo muy bien, con una perspectiva del cuidado del individuo, pero también del planeta. Y una cosa que se ha discutido mucho es cuál es el papel de la educación en la prevención y control de obesidad. Todos sabemos que es un papel esencial y esto es una demostración de que se está tomando en cuenta y que es una de las estrategias más que vienen a complementar lo que se está haciendo junto con los impuestos a las bebidas azucaradas, el etiquetado de advertencia y el trabajo de lactancia materna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Simón Barquera Cervera, director del Centro de Investigación, Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Le pedimos a la doctora Teresa Léndez y nos comenta también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto poder estar aquí teniendo un espacio para hablar de la asignatura de Vida Saludable, sus líneas estratégicas y sus contenidos. Bueno, como ha mencionado también el doctor Barquera, pues en los últimos 40 años ha habido cambios demográficos, cambios nutricionales, cambios epidemiológicos que han provocado enfermedades como el sedentarismo y la alimentación. Algunos de estos cambios nutricionales se han visto, digamos, afectados por campañas que han promovido el consumo de alimentos saturados en grasas, en azúcares y en sales. Y pues todos estos factores lo que provocan es que haya una disminución en la capacidad de las personas para poder afrontar y resistir estas enfermedades. La Escuela Mexicana ha enfrentado… La siguiente, por favor, para que puedan seguirme. La Escuela Mexicana siempre ha respondido a estas situaciones complejas de diferentes maneras, pero ahora está la escuela frente a un reto mayor. Esta situación a que nos obliga a impartir contenidos relacionados con la vida saludable y de educación para la salud. Está enunciado, que digo, está contenido en el acuerdo secretarial que se acaba de publicar el primero de septiembre. Entonces, esto nos da, pues, pie a que se imparta esta vida, esta, perdón, esta asignatura de vida saludable para el ciclo 2021. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la organización curricular de esta asignatura? La asignatura se inscribe en el área que llamamos desarrollo personal y social. En esa área se encuentra también lo que es educación física, artes y educación socioemocional. Ahí es donde se va a insertar la asignatura de vida saludable. Como dijo el doctor Barquera, se estructura bajo tres ejes, que es la alimentación, la actividad física, la higiene y la limpieza. Otra de las características que tiene la asignatura… La siguiente, por favor. Es que la asignatura destaca nuevos contenidos. También fortalece contenidos que están presentes ya en otras asignaturas. Y también lo que da la posibilidad, esta asignatura, es que logra integrarlos, ¿no? Bajo un propósito que vamos a ver a continuación. También en el esquema pueden ver cuáles son esas asignaturas que tienen aprendizajes esperados relacionados con vida saludable. Y estos son educación socioemocional, educación física, conocimiento del medio, ciencias naturales, dependiendo del programa de estudios que se esté llevando, 2011-2017, y formación cívica y ética. Aquí, cuando el doctor Barquera comenta ese trabajo que se ha hecho entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, de inicio lo que se hizo fue una revisión de todos los aprendizajes esperados contenidos en estas asignaturas para, digamos, mapear, identificar qué ya había. Por eso mencionaba al inicio, bueno, mencionaba en esta diapositiva, cómo hay contenidos a fortalecer, además de los nuevos contenidos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los objetivos, no? Los objetivos generales y los objetivos específicos. Bueno, vamos a reflexionarlos, analizarlos, no? Porque a veces los objetivos suenan algo como denso, pero quisiera que los pudiéramos entender todos, no? Lo que busca es desarrollar estilos de vida saludables. Y cómo lo vamos a hacer a través de adquirir hábitos. Hábitos en relación a la alimentación, la higiene, la limpieza y la actividad física. O sea, la palabra hábitos es clave en esta asignatura. ¿Cómo desarrollar esos hábitos? ¿En dónde? En la escuela, pero también tiene que trascender a la familia y a la comunidad. Entonces, también esto tiene que ser, pues, uno de los ejes de los motores de la asignatura. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues, una clave en el primer objetivo específico es que los niños, las niñas y las adolescentes valoren la salud y las acciones que favorecen la salud. El siguiente objetivo, su palabra clave tiene que ser para el cuidado de sí y de los demás. Entonces, vamos a practicar hábitos, ¿no? Ya dijimos de qué, de alimentación, de higiene, de salud, de actividad física, pero para el cuidado de nosotros mismos, pero también de los demás. Y creo que, pues, bueno, varias de las prácticas actuales, el cubrebocas es ese cuidado también de los otros. El siguiente objetivo, dice, tiene que ver con el ejercicio, o sea, realizar actividad física de manera sistémica. ¿No? Para el bienestar y para el disfrute, es decir, para estar bien, pero también para sentirnos bien. Es muy importante el enfoque que hemos dado en esta asignatura sobre la toma de decisiones. Entonces, qué importante es nosotros promover que los niños, las niñas y los adolescentes tomen decisiones informadas para, pues, adquirir hábitos sobre salud, pero también sobre el medio ambiente. Entonces, este es otro elemento que está muy presente en la asignatura de, pues, como decía el doctor Barquera, también de sostenibilidad. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los enfoques? El enfoque, bueno, se concreta en estrategias pedagógicas que posibiliten aprendizajes esperados y, nuevamente, la formación de hábitos. Este, el enfoque que tiene la asignatura, es un enfoque integral. O sea, la visión es de salud pública, pero no solamente se va a centrar en cuestiones biológicas o individuales, sino también en determinantes sociales que también afectan, pues, la salud. Y el enfoque vivencial, quiere decir, bueno, eso que los niños, digamos, practiquen todos estos valores y estos principios de los aprendizajes esperados. Y que sea dialógico y reflexivo tiene que ver con el hecho de que, pues, los niños, las niñas y adolescentes, a través del diálogo, de la reflexión y el juicio crítico, enfrenten temas o aborden temas que tienen que ver con, pues, esa publicidad, ¿no?, de la que hablábamos en un inicio y también de cómo tiene un impacto en el medio ambiente. La siguiente, por favor. Las orientaciones didácticas. O sea, ¿cómo es que en la escuela se va a dar, a vivir esta asignatura? Pues, se va a trabajar a través de situaciones problemáticas que sean del contexto cercano de los alumnos, a través del trabajo por proyectos, que es integrar, pues, elementos de varias asignaturas para dar respuesta a esta situación problemática. Se quiere fortalecer las jornadas de salud que en la escuela mexicana, pues, han sido importantes también, como campañas de limpieza, encuentros deportivos. Nuevamente, nos aparece ese análisis crítico de la publicidad comercial y la reflexión también de reconocer la importancia y disfrutar la salud. Desafíos también para la formación de hábitos y, pues, la reflexión también acerca de las dietas típicas, regionales, pues, que hay en los diferentes contextos. La siguiente, por favor. Y, finalmente, pues, la carga horaria, la carga horaria es el tiempo que se le va a dedicar a esta asignatura. Vamos a trabajar por ciclos, es decir, vamos a unir dos grados escolares, o sea, van a tener los mismos aprendizajes esperados. ¿Por qué? Porque el desarrollo de hábitos es algo que requiere tiempo, ¿no? Se conoce, pero se practica y sistemáticamente se repite. Entonces, primero y segundo de primaria van a tener un periodo lectivo a la semana. Esto quiere decir que anualmente van a contar con 40 horas. Tercero y cuarto de primaria tienen periodos lectivos de 1.5 periodos a la semana. Y esto quiere decir 60 horas anuales. Quinto y sexto de primaria, 1.5 periodos lectivos, lo que quiere decir 60 horas a la semana. Y en secundaria es un periodo lectivo que se transforma en 60, perdón, 40 periodos lectivos anuales. ¿Qué pasa con la educación preescolar? Los temas que tienen que ver con vida saludable están precisamente en el campo que le llamamos nosotros en preescolar, exploración y comprensión del mundo natural y social. Y en educación inicial, en el programa actual, también está lo que le llamamos alimentación perceptiva y cuidado cariñoso de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora María Teresa Meléndez Sirigoyen, directora general de diseño curricular de la Secretaría de Educación Pública. Pues como ven, en esta materia se representa mucho del trabajo integrado que hay en el Gobierno de México actualmente y que ha permitido esta estructuración de los contenidos curriculares. Esta indicación fue establecida formalmente en términos jurídicos como parte de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, que es una competencia de la Secretaría de Salud, establecerla como parte de la respuesta a la epidemia de COVID. Pero las consecuencias son, desde luego, de más alto nivel o de más largo plazo y consideramos que va a ser muy positivo, es un cambio significativo del rumbo que tiene la educación pública en lo que respecta a la formación de capacidades y competencias para la salud. Y agradecemos muchísimo, desde luego, a nuestros jefes, al secretario de Salud, el doctor Alcocer, y al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y a estos magníficos equipos de nuestras instituciones. Muchas gracias. Vamos a abrir con Ángel Juan y nos seguimos con Liliana Noble. Y allá con usted. Buenas noches, subsecretario. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctores. Entonces, ahorita va a ser un gran desafío, como lo comentaba la doctora Teresa, el hecho de cambiar estos hábitos, esta educación, y un desafío que ya se inició ahorita con el etiquetado de los productos que se consumen. Este cambio en la actividad física, en la higiene, en la alimentación, tendrá un gran impacto en la reducción de las enfermedades relacionadas con este tipo de alimentación. En su opinión, cuál cree que sea el mayor impacto y cuál va a ser el impacto en la sociedad ahorita con este tipo de cambio de hábitos o con esta nueva disciplina, con este modelo de alimentación saludable y sostenible, con la actividad física y con los cambios en los hábitos de higiene. Y digo, finalmente, estos también van a influir en las enfermedades que seguramente se van a reducir. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias. Mi opinión seguramente coincide con la de mis compañeros. Les pido a ellos si pueden responder esto. Bueno, lo que se ha visto en la mayor parte del mundo con las intervenciones de este estilo en el ámbito escolar es que sí tienen un impacto importante. O sea, no hay duda que se requieren y tienen también un impacto perdurable, que es lo que hablábamos un poco de bienestar presente y futuro. Entonces, es algo por lo que estamos muy contentos. Sin embargo, no es tampoco un impacto que se traduzca inmediatamente en cambios de prevalencias en salud. O sea, no se valdría decir de repente, pues pasaron dos años y no vemos que baje la prevalencia de obesidad con el nuevo programa. ¿Qué pasó? Lo que se evalúa normalmente en este tipo de programas es las competencias, el conocimiento, como los conocimientos y las prácticas de los niños. Y si esos tienen un cambio, sabemos que el otro eventualmente va a ocurrir de una manera muy positiva. Yo creo que es importante que el impacto que podamos tener a partir de que los niños desarrollen estos hábitos es que se traduzca también en un impacto en las familias, ¿no? Y lo hemos visto, creo yo, con la educación ambiental, ¿no? Como los niños, este, ay mamá, vamos a separar la basura. O sea, son ellos los que están, o en términos también de tecnologías, educando a las generaciones más grandes. Entonces, creo que también con vida saludable, ese va a ser uno de los impactos, ¿no? De que los niños mismos, este, pues, ubican, ¿no? Saben el término, ¿no? De comida chatarra, ¿no? Entonces, que ahora digan, o sea, lo que queremos es que no solo digan no es bueno comer comida chatarra, sino que sepan y que analicen, digamos, los efectos negativos que tienen en ellos y en sus familias, el hecho, pues, de tomar estos alimentos, ¿no? Ya los niños, ay papá, no fumes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la trascendencia es, va a la escuela, va a la familia y se extiende a la comunidad. Y como dice el doctor Barquera, no es inmediato, pero si es sistemático, y aquí lo estamos viendo, si va desde educación inicial, desde los agentes educativos que procuran estas cuestiones, hasta la secundaria, en el caso de lo que estamos presentando, pues, seguramente tendremos cambios a largo plazo, pero desde ahorita tenemos que practicarlos. Exacto. Agrego un par de elementos, coincido, como anticipaba, completamente con lo que se ha dicho. Estamos construyendo un cambio cultural. Los cambios culturales no se dan de un día para otro, los cambios culturales no dependen sólo de información, requieren de cambios de perspectiva en general, y por lo tanto pueden resultar en cambios de actitud y en cambios de comportamiento, en el sentido que ya decían la doctora y el doctor Barquera. Y esto es más amplio, este cambio cultural debe permanecer y debe hacer un esfuerzo continuo, y es un universo más amplio. Hoy, como decíamos, presentamos este enfoque que es particularmente centrado en higiene, alimentación y el otro componente, y actividad física, pero la materia de vida saludable pretende ser muy amplia. En este grupo de trabajo, hoy vienen la doctora Meléndez y el doctor Barquera, representando a un grupo muy amplio. Aquí participó también, por ejemplo, nuestro grupo de salud mental, el doctor Quijada, el doctor Gadi Zaviki, que ustedes los han visto aquí frecuentemente, y hay un componente muy importante de salud mental que está en espera de ser integrado en su momento para esto. Participó también, por ejemplo, el equipo de la Dirección General de Promoción de la Salud, que dirige el doctor Ricardo Cortés, en particular la maestra Arleth Saavedra, y todo el equipo. Entonces, esto es algo muy amplio que permea. Participó el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto la Dirección de Prestaciones Médicas como la de Prestaciones Económicas y Sociales, dirigidas por el doctor Víctor Hugo Borja y el doctor Mauricio Hernández, respectivamente, y pretende ser un cambio cultural en todo el marco institucional, pero en toda la sociedad. Lo que interesa es una sociedad que esté más informada, pero además que tenga un juicio crítico sobre su existencia, sobre su entorno, sobre su comunidad, y como decía el doctor Barquera, sobre el planeta en su conjunto. Y mucho de este trabajo está inspirado precisamente en la agenda de Gizamac, que hemos mencionado múltiples veces, nuestro grupo intersectorial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, que tiene esta agenda amplia, que reconoce a la persona en un contexto social, en un contexto también ecosistémico, como un sujeto integral. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la compañera y luego pasamos con usted.